muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 13 de god of war bienvenidos al ragnarok continuamos en la zona de los yermos este desierto donde habíamos hecho la misión el secreto de las arenas vale creo que algo así eso es el secreto de las arenas y por ahí podemos ver el hub gufa que liberamos un medusoide gigante que liberamos del interior de la arena una cosa totalmente loca vale muy guapo el bicharraco así que bueno vamos a dejar aquí porque esto era misión secundaria donde estuvimos aquí llegamos hasta este punto que no podíamos desbloquear este tema que nos comentaban que por aquí debía haber otro hub gufa de estos y teníamos nuestro trineo tirado por estos bichos no me acuerdo cómo se llamaban vale los bichos estos totalmente guapos vale muy bonitos y bueno deciros que después de haber liberado al hub gufa dejamos el capítulo os comenté que habían bajado el nivel de las arenas y ese nivel nos daba digamos opción a algunos cofrecitos por ahí sueltos y una zona importante que me hice yo fuera cámara que es esta de aquí vale esta plataforma no podíamos acceder y en esta plataforma había una odiosa bueno una odiosa o un odioso un boss de esos que es el tercero el tercer boss de esos ya que nos sale así que me lo hice vale me hice ese ese boss simplemente son bosses que te van dando un recurso que no exactamente para qué sirve pero no lo vamos acumulando entonces tenemos tres epa pilla eso porque no me pillas ese cofre rompe 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 ahí rompeme el cofre que me estás vacilando a ver quiero que me rompa ese cofre por favor vale cuando no quieres a cuando quieres romper algo madre mía de depósitos de escoria que hay que farmearlo todo gente yo lo farmeo absolutamente todo bueno entonces hoy pues nos vamos a ir de aquí de esta zona secundaria a misión principal la misión totalmente principal recordemos habíamos estado en el santuario de groa en alfheim bueno en alfheim es donde estamos estamos en alfheim habíamos estado en el santuario de groa aprendiendo o entendiendo o viendo la aquella interpretación que ella hizo esa visión del futuro en la que en el ragnarok vale bueno vamos a parar por aquí en la que el ragnarok no suponía la destrucción absolutamente todo sino que el ragnarok su profecía del ragnarok era que lo que se destruía era solamente asgar de los nueve reinos gran diferencia vale bueno aquí tenemos zona de síndry si no me equivoco y aquella misión aquella misión nos vamos a ir por aquí a metas vale la que hemos hecho era es la de vamos a ver en favores hemos hecho la de hicimos la del secreto de las arenas vale y después de eso que era una misión secundaria tenemos que ir a ver qué hacemos con esa información de santuario de groa y la misión nos dice lo siguiente nos dice esto la misión ve con síndry cuando estés listo síndry está aquí vale está aquí no lo hemos encontrado aquí podemos volver a casa de los enanos para debatir nuestro siguiente paso o seguir explorando alfheim atreus ha percibido una criatura herida en el desierto vale esto lo de atreus ya lo hemos hecho es lo que hemos hecho no sé por qué nos lo sigue poniendo la cosa es que bueno la misión de aquí nos manda a ese portal volver a casa de síndry pero síndry está aquí con nosotros también vale me sorprende verte aquí síndry seguro que odias la arena es lo peor pero con brock expulsado de alfa y me tocaba a mí mantener tus cosas en orden y a punto porque no puede ir broca alfheim no sé si bueno sabes lo que es una no que en jugosa no bueno gracias a brock los elfos lo harán que es una no que no vale es un temita caliente me da la sensación por algo le han prohibido a brock venir a alfheim no sé yo pensaba que iba a tener igual algo que ver con que le falta un trozo de alma porque supimos que brock había muerto que síndry no había conseguido uno de sus cuatro trozos de alma le faltaba uno no sé si tiene que ver con ese tema pero parece que no a ver de aquí tenemos si no me equivoco para mejorar el hacha leviatán la podemos subir al siguiente nivel vale mejoramos el hacha leviatán entonces ahora mismo tenemos el hacha leviatán en nivel 3 y las espadas del caos en nivel 2 vale entonces las espadas del caos vemos que meten 25 de daño y el hacha leviatán 40 por lo tanto en este punto de historia estamos más fuertes con el hacha leviatán vale se irá equilibrando supongo que nos irán dando recursos para ir subiéndolas pues de uno en uno vale lo típico pues de momento en este punto justo el hacha leviatán está más fuerte 40 de año y bueno pues nos vamos a meter aquí al portal que es lo que tenemos que hacer la misión vale experiencia disponible experiencia en habilidades modificaciones habilidades vale tenemos un montón de habilidades que podríamos coger pero prefiero guardar la experiencia por ejemplo porque se puede utilizar para habilidades propias de de kratos por ejemplo en subir la ira espartana entonces voy a reservar un poquito la experiencia vale tenemos misión de nifl heim esto es lo de los cuervos vale los ojos de odin que igual ya tenemos para vamos a ir vamos a ir allí vale vamos a ir allí antes de la misión principal en esta zona hemos cogido si no me equivoco un par de cuervos no me acuerdo si era un cuervo o dos cuervos y bien a nifl heim que es el reino de la niebla esta vez es muy cortito el reino de la niebla es muy pequeñito tienes una sala de entrenamiento que ya vimos y tienes la zona de los cuervos en la que tienes diferentes cofres si no me equivoco eran como seis cofres que se te van desbloqueando a medida que rompes cuervos de odin por lo tanto el primero lo teníamos y por lo que veo el segundo colgando del árbol lo podemos pillar ahora esto es bastante listo vale armadura brindada blazares de lágrimas de cuervos armadura brindada con fama de ser resistente vale 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 pues vamos a ponernos la me imagino que será mejor de lo que tenemos armadura de muñeca nos da 28 de fuerza hostias tú a no 28 fuerzas la que tenemos no si no me equivoco esta a no no es la que tenemos nos da 28 fuerza me está equivocando está brazales de lágrimas de cuervo nos da defensa y nos da suerte pero nos quita la fuerza no vale pues no pues no y para el siguiente cofre se libera a su espíritu 14 libres y no 18 el 8 tenemos 14 al menos vale para el siguiente cofre nos faltan cuatro cuervos tenemos 14 en cuanto tengamos 18 vale aquí está brock en cuanto tengamos 18 este es lo del tema del entrenamiento que os comenté que bueno no he vuelto y nos vamos ya ahora sí que sí a misión principal a la casa de sintri nuevamente a ver con esa información nos vamos aquí bueno a casa de sintri vale eso es con esa información ahora que tenemos del santuario de groa información que tuvimos hace dos capítulos a ver qué a ver qué pero que tira haya tenido tiempo para hallar el equilibrio o lo que sea bien el destellos del antiguo dios de la guerra aunque fugaces no hay nada malo en oponerse a la guerra ni a la profecía es justo supongo y por donde se puede estar seguro de lo que querían decir los gigantes es que sólo yo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a jotunheim si los gigantes vieron a tir al frente de ejércitos en el ragnarok yo les creo la cuestión es cómo conseguir que se lo crea tir vale importante muy importante muy importante se están poniendo a hablar de tir yo os comenté que tir hubo un momento en el que me dio un poco de desconfianza una postura como que un momento se puso un poquito un poquito enfadadito o sea es que no sé cómo definirlo un poquito así un poco torcido y estuve comentando en comentarios valga de redundancia con alejandro cordoso y con martín gabriel firmano que tir tiene mucha mucha historia en esta historia volvemos a valernos de la redundancia habrá que estar muy atentos de cuando tir dice la palabra paz porque a ver a qué se refiere no hay como cocinar para apaciguar mi mente atreus come la cosa es que todo lo pacífico que parece tir me parece cuidado cuidado me parece que se va a torcer de hecho ya os dije que en el capítulo lobo dos capítulos subiendo por alfheim ya hubo un momento en el que disfrutar le noté enfadado un poco disfrutar amigos luego enseguida se calmó ya veremos como que dijo que allá por donde íbamos nosotros íbamos sembrando la destrucción que no le falta razón tampoco una comida digna de un campeón hasta he dicho que no quería hablar de eso sí claro porque le ha dicho comida digna de un no quería ofender campeón porque en la profecía de groa nombraban a un campeón no habrá que nubla tu juicio y atreus dijo campeón seré yo canada y del viaje al que fuimos por mamá de lo que vimos en jotunheim para que ha sido todo nunca piensas en eso a diario pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos y si los gigantes cuentan con gigantes yo cuento contigo para salvarte ser listo para usar el juicio de un hombre y no el de un niño y si que lo que vaya al bosque de hierro es lo único eres atreus mi hijo uy y nada más me oyes ya no tengo hambre vale en la profecía groa dijeron algo del bosque de hierro y el bosque de hierro también nos lo dijo la serpiente del mundo vale cuando vimos a jor murgander jor murgander dijo algo del bosque de hierro es que no lo entiendo porque se dice todo eso de lo que y el campeón el bosque de hierro si nada es real o todo es real nada es real o todo es real la profecía si la profecía lo dice jor murgander cuatro palabras que tuvimos con la serpiente del mundo dijo lo del bosque de hierro claro que eso no lo sabe kratos ni tampoco que atreus estuvo con freya te doy el mejor consejo que oirás en todo el día y quizá nunca duerme entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia seguro vale dormiré suena en serio está bien sal de una vez me voy si atreus en vez de dormir va a hacer lo que yo te diga este más inquieto no puede ser necesita respuestas tiene ansia de saber eh atreus el bosque de hierro va a soñar con el bosque de hierro esto es otro santuario de repente amarillo cuando nos metemos en un santuario se ve así evidentemente está soñando vale pero a ver que información nos dan si 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 hostia que lo controlamos hostia que lo controlamos le puedo tocar aquí que es ojalá hubiera sabido que era un dios en alfheim no me habría sentido tan mal por matar elfos esa frase la dijo atreus que ocurre está escribiendo el pasado es decir que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte donde estoy es que no sabéis hablar de otra cosa una y otra vez haced algo sobre el tema o callaos de una vez problemas de personas estamos hartos de oír hablar de problemas de personas recuerdos y no de los bonitos emociones has roto la puerta en el camino a Jotunheim que quieres el tema de atreus son las emociones vale suéltame truma ya se transformó en oso pues vale pues vale se le va a ir la olla otra vez pues vale pues vale se le está yendo la olla pues vale en el sueño pues vale pues vale pues vale no huyas pues vale puedes decirme donde estoy pues vale 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 ¿quieres parar? ¡ah! 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 tengo que salir de aquí que cojones que locura a ver realmente ¿a dónde tengo que ir? realmente ¿aquí? vale no nos han dicho nada hasta ahora o sea es una flipada bastante importante debe pagar por lo que dijo de mi madre no somos dioses cuando le mató y podemos hacer todo esto no lo que queramos por favor por favor espera por esta escena esta escena es cuando cuando le mató no me acuerdo como se llamaba uno de los dos hijos de Thor ¿por qué ocurre esto? este cuchillo es mejor que el de madre para por favor ¡ahora! ¿dónde estoy? ¡wala! ¡qué flipada! ¿estamos en el bosque de hierro? ¿qué cojones? ¿estás? ¿estás soñando Atreus? ¿cómo se ve el juego tío? ¡qué desfase! joder tío estamos en el bosque de hierro a ver este es blanco y en botella ¡eh! ¿a dónde vas? sigue al lobo ¿te sigo? pero estamos soñando ¡qué cojones! ¡eh! gente de verdad os digo pena que luego perda la calidad de YouTube pena a los que no podéis jugar el juego espectacular ¿cómo se ve? me lo voy a tomar con calma con vuestro permiso sé que tardaré el doble ¿vale? inicialmente voy a ir despacito para que podamos ver en plan cinemática supongo que nos vamos por aquí vale y ahora subimos por el agujero ¿o por dónde voy? ah por aquí vale yo puedo ir más rápido ¿vale gente? pero es que me da pena tío o sea perderme esto ahora en un momentito vamos a acelerar gente pero es que quiero que veáis y ver disfrutar del momento tremendo ¿dónde estoy? ¿entiendes lo que digo? la densidad hola de vegetación tal es tipo horizon ¿vale? for being the west es peta todo o sea ¿a dónde vamos? y que vaya así de rendimiento con este con esta calia gráfica es que es flipante ¿verdad? estaba teniendo un sueño rarísimo y me desperté aquí ¿esto es el bosque de hierro? sí ¿cómo llegaría aquí? ¿he venido en un sueño? supongo que sí aquí estoy desde luego bueno pues ¿olor? ¿qué olor? ah puede que lo que captas sea Fenrir ojalá estuviera aquí para conocerte capta el olor que pueda tener Atreus todavía de su lobo Fenrir y claramente Atreus habla no es que esté hablando solo es que está se está comunicando con los lobos sois unos cuantos ¿eh? ¿qué es ese olor? el aire de aquí aquí es no sé más fragante puede que sea por los árboles ahora mismo voy si alguien me fuera a comer me lo diría es una broma ¿no? nunca había visto un bosque como este de momento he contado por lo menos 13 lobos aquí en un momento ¿vale? 13 14 16 16 17 pfff está petado de lobos aquí sí que ahora no puedo ir más rápido ¿vale? aquí se va a venir algo aquí va a venir algo demasiado bonito está siendo esto me parece que va a salir a treus escaldado un dibujo por lo tanto aquí hay alguien ha terminado con eso guau tío había visto imágenes de de esta mujer joven pone recuerdos del bosque por lo que la pintura también recuerda es una niña hecha a la medida de treus del futuro bueno treus aquí tiene la termita no sé quién es gente o sea he visto imágenes porque hace tiempo ya pasaron algún tweet con imágenes de todos los un poquito los protagonistas los personajes y esta sé que es una de ellos no es la primera vez que le veo la cara pero no me acuerdo quién es no te imaginaba con ese aspecto tan raro oh perdona que tiradita treus un poco bueno joder anda que he tardado en meter la pata es que eres la primera persona que veo en en muchísimo tiempo y raro puede ser bueno que maja se le ve se le ve maja y nerviosilla o sea un rollo ahí bien empecemos de cero soy angboda ¿eh? perdón seguro que tienes muchas preguntas angboda r muda me apareció angboda pero es angboda como te he dicho pronto obtendrás tus respuestas loki vale no es ese tu nombre no acaba de llamar loki no me llamo así soy loki acaba de contestar no me llamo así hola soy loki me llamo atreus pero soy loki nuevas habilidades disponibles aquí habilidades quizá hostias arquería claro que aquí 4000 puntos tenemos vale arquería a ver va a haber habilidades que son de apoyo a kratos es decir cuando nos llevemos a o sea cuando atreus está con kratos y otras que son para tema individual por ejemplo apunto y manté pulsado r1 durante más tiempo para cargar una flecha potente que infligirá daño y derribar al enemigo este es muy importante vamos a pillarlo este apunte y manté pulsado r2 durante más tiempo para disparar una andanada mayor de flechas también o sea r1 r2 mantener pulsado ataques potentes los disparos a la cabeza seguidos infligen daño adicional hombre vamos a prescindir de momento porque claro hay que dar a la cabeza es complicado las explosiones sónicas causadas por atreus impligen daño sónico a los enemigos cercanos vale que hagan daño a los demás esta también puede ser buena pero es que cuesta 2.000 y en agresión será rollo cuerpo a cuerpo mientras esplintas mientras esplintas tal 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 vale yo creo que hemos pillado esas dos y esta que me dice a veces mientras agarras un amigo esta es con con kratos cuando vas con kratos vale vale vamos a coger esta me la voy a jugar voy a coger esta para que haga área las explosiones sónicas cuando hagamos tema flechas que de hecho ya podemos pillar flechas o sea ya podemos usar hasta ahora metía zoom y no pillaba el arco iré por mi cuenta donde estoy exactamente había una niebla extraña que gozada de zona por dios yo creía que el bosque de hierro no era real a que está bien pensado Odín no va a salir a buscar el bosque de los gigantes si cree que no existe el bosque de los gigantes así le llama la gente bueno lo llamaba vale nos dejamos aquí un cofrecito no no nos dejamos aquí un cofrecito a ver Atreus ponte ahí las pilas vamos a ir mirando un poquito fondo un poquito fondo también porque igual nos dejamos cositas y no me interesa irse dejando nada ya he visto ahí le meto a los jarrones lejanos y me da plata que es eso un broche que grande y por arriba pensaba que no todos los gigantes eran gigantes un broche de un gigante aquello vale es que hay tanto gente tanta vegetación tanto decorado tanto que mira por ejemplo pero ¿por qué me esperaste? porque mi destino es desvelarte el tuyo mi destino es desvelarte el tuyo o sea que esta se está guiando también de algún tipo de profecía si cree en el destino vale estoy utilizando lo que acabamos de pillar vale los ataques potentes los estoy utilizando cuando se ilumina en verde fuerte porque estoy haciendo ese ataque potente muy bien muy bien André un bua brutal pilla salud gracias tenemos ataque runico también por ahí para utilizar pues lo que os digo toda esta zona habría que habría yo realmente iría estaré justo por encima tú sigue por donde vas vale habría que ir mucho más despacio yo desde luego iría más despacio si no estuviese grabando más aún mirando cada zona absolutamente todo dándome la vuelta a veces pero bueno para el gameplay pues iremos mirando por buenamente lo que podamos para no hacerlo tampoco tremendísimamente lento ¿es una cota de malla? me pregunto que pensarían de eso Brock y Sindri ¿quiénes? ah son como tíos ¿un poco? los gigantes de Midgard son raros son enanos en realidad ¿aún así? no me creo que aquí también haya pesadillas espialpa vale por aquí no podemos ir hemos subido como una plataformilla vale y por aquí es el camino teóricamente vale veo un agarradero no he dado la vuelta para atrás no vale cubito cubito pero es para allí ¿no? entiendo que este cubo es secundario este cubo no sé vale esto es secundario ¿eh? ¿te gusta romperlo? nuevo pergamino es a ver ven el codice hemos pillado hay un pergamino era un pergamino madre decía que las otras razas de los nueve reinos ven el mundo como árboles individuales en un bosque ven las personas la naturaleza el tiempo y el destino como elementos separados para nosotros no es así los yotnas sabemos que todos son ramas del mismo árbol que no se puede separar el amor del destino ni del batir de las alas de un pájaro sin dañar el propio árbol y da por eso no vi miedo en sus ojos cuando habló de recorrer su camino y de muerte y su muerte inminente a veces eso me consuela saber que su muerte y la de padre no son más que otra rama de un gran árbol que se hace cada vez más grande otras veces lo he hecho de menos perdona este último párrafo saber que su muerte y la de padre no son más que otra rama de un gran árbol o sea ya se está preparando que mi padre sabes que da ahí te juro que me había parecido ver aquí un brillo una sombra es que lo acaba de decir no se que de mi padre y ha dicho bueno es igual ya en el final del otro God of War se vio unas pinturas cuando fuimos a Jotunheim que daba la sensación que como que Kratos moría en manos de Atreus pero realmente luego yo vi teorías ahora porque no puedo pasar para allí de que no era Kratos ¿y si buscas un sitio para ver mejor? un sitio para ver ah vale para ver mejor es decir igual tengo que subir aquí y desde aquí puedo darle a a algo a ver desde ah desde aquí igual ah mira vale había que subir donde habíamos estado gracias esto ¿qué? bueno están dando por esto que ese texto están dando por esto que Kratos muere ¿no? vale de momento vamos muy bien yo hace días que no que no toco el juego gente pero de momento vamos muy bien están siendo combates suavecitos vale muy ordenaditos y bueno y con Atreus más todavía llevamos más todavía sin tocar con Atreus ya veis que voy alternando siempre entre bueno siempre siempre que puedo entre ataques de un tipo y de otro ahora por ejemplo le voy a meter este vale he fallado no he fallado no he fallado para que vaya recargando la fuerza sonica es decir perdona es que me alegra mucho hablar contigo vale cabra desbocada invocación rúnica vale pues pillamos cabra no teníamos invocación rúnica hasta ahora ¿no? hostia mierda he pillado eso he pillado eso sin querer no teníamos invocación rúnica fuerte o sea teníamos invocación rúnica la suave la que hemos echado hace poco en el último combate y ahora tenemos la invocación rúnica de la cabra vale una cabra bueno pues la veremos ahora pondré el combate a ver si me acuerdo de utilizarla seguimos por aquí pues todo va bien ¿vale? ¿qué estamos tío? solo que estoy en un bosque mágico no debería existir si no hablando con otra gigante que además es si que alfa por aquí no hay más por ningún sitio bien qué guapa la zona tú es que es de verdad te tengo gracias aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto pues lo que se estaba diciendo antes mi madre registraba sus visiones sus profecías creí que te gustaría verlas y tus padres muy lejos de aquí están mira sé que tienes muchas preguntas pero esa guarda ¿vale? lo siento vale vaya corte a Treus le acabamos de preguntar por sus padres y nos ha dicho esa pregunta ahorratela vale de momento esto pinta demasiado bonito gente demasiado va que hostias hablo ah vale va a atacar también hostias nos ayuda tú qué guapo qué guapo le metemos la invocación rúnica gente la cabra la cabra loca vale metemos ataque cuerpo a cuerpo incluso escudo qué guapo tú yo te cubro es que a Treus de verdad está roto astros está roto peleas bien como un campeón gracias tú también peleas como un campeón dice la otra vale pues está por el tonito que ha usado sabe algo de lo del campeón ¿no? a ver aquí hemos desbloqueado algo hemos roto algo pero no había nada voy a abrir un poquito para atrás a ver si aquí a la derecha hubiese algo un poco no vale pues pues ni idea lo de la cabra ha estado bien ese era como no te voy a decir un boss pero era un NPC un poquito más potente de lo habitual y le hemos metido ¿me ayudas con esto? ah claro joder qué guapo espera vale ahora tú por lo tanto aquí estamos atrapados porque si hemos tenido que levantar esa piedra entre los dos ahora a ver cómo nos vamos es el medallón de idis ¿una carrera? vale ¿qué? ¡va! ah vale vale entonces esto es un medallón antes hemos visto un colgante casi casi se da por hecho totalmente que el bosque de hierro que donde estamos está en Jotunheim ¿no? si hay objetos de gigantes aquí es lo mismo voy a toda hostia porque nos ha dicho algo de una carrera no sé qué pero casi casi me sabe mal porque es que yo iría mirando bueno pero bueno disfrutamos de la carrera de momento Atreus te va sacando la delantera bueno tú ganas es que me conocía el camino contaba con ventaja vuelvo a repetir demasiado bonito todo esto ya los había visto pues ya sabrás cómo derrotarlos invocar al comand he impulsado cuadrado para invocar el halcón espiritual de Angboda y liberar su potente magia gigante vamos a darle a ver a ver lo que hace esto no suele estar tan animado tengo una suerte loca no lo hemos visto que me ha dicho atrapa el que y alfa me la ha comido no me ha visto muy bien nos ha dicho como que como que como que se transforma en un halcón ¿no? vale pero bueno no lo hemos podido ver al final en ese combate a ver si se nos recarga y lo volvemos a utilizar no sé si fuera de combate lo podríamos utilizar para verle realmente como hace como hace lo del halcón caray eso espero que ha dicho que que me lo he perdido almejas botón que ha dicho pues no no ha no ha podido decir lo que me ha parecido entender almejas botón uh ahí ya se ve algo hola eso no es magia vanid ¿de dónde crees que la aprendieron? vamos allá ¿vives aquí? por aquí hostias que guapa esta parte del juego gente dios casa del árbol de angboda adiós es que quiero ver todo ¿qué me decía? a ver nos ha entrado algo en códice de angboda a ver tendremos por aquí amigos y adversarios angboda vamos a ver esta ¿vale? en el dibujo este parece como más mayor ¿no? en el bosque de hierro hay una chica se llama angboda y tiene la misma edad que yo también es una gigante es muy graciosa le gusta pintar y es amiga de los lobos de por aquí no se parece a nadie que haya conocido en ningún aspecto dice que lleva toda la vida esperando a conocerme pero me parece una locura lo cierto es que me agobia mucho intentar cumplir con las expectativas que pueda tener de mí solo tengo que calmarme y hacerme una idea más aproximada de todo lo que está pasando pero son muchas cosas a la vez bueno de momento gente la zona más bonita del juego ¿este es mi santuario? ¿qué ganas tenía de verlo? tenemos que ir ahí pero es que tío hay tanto es hermoso conocer el camino y seguirlo por supuesto otros ven el futuro y caen en la confusión mirar que escándalo como se ve pero es que mires a donde mires es que mires a donde mires de verdad bueno a ver misión aquí es muy imposible que tengamos por ahí otros rollos de interactuar con cosas o ya solo viendo lo que he visto del juego ya espero que que gane el juego del año nuevamente God of War porque está brutal también depende de lo que te guste también depende del estilo que te guste ¿quién será? espera esto es lo que se vio al final de God of War 1 no está bien son Atreus y Kratos no puede ser lo que sucede Kratos muriendo no 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 y ese es Kratos con Odín esto no es real el bosque de hierro no es real el Utangar no es real nada es real era Atreus con Odín a Emeliao estás bien estás bien oye no pasa nada todo irá bien mírame cálmate cálmate tranquilo Hulk con Viuda Negra como le decía el sol está cayendo se cae desplomado a la vuelta a la vuelta de las transformaciones se queda doblado tranquilo estás bien lo siento no le ha gustado no te preocupes por eso les pasa a todos ¿qué les pasa a todos? no lo del lobo pero sí sentir miedo por el futuro ese no puede ser mi futuro dice que sirvo a Odín y que mi padre muere no puede ser oye así van a ser las cosas desde ahora cuanto antes lo aceptes mejor lo da totalmente por hecho ¿pero qué encojones es esta? escucha olvídalo de momento olvida el futuro olvida a Loki eres un gigante y es evidente que estás desarrollando poderes que aún no comprendes demos un paseo de momento puedes ayudarme con algo y yo te enseño ya sabes cosas de gigantes de momento las emociones le le pueden a Atreus ha visto eso que como que el futuro es que Kratos muere y él está con Odín no se sabe si al servicio de Odín del lado de Odín o no pero no le ha gustado un pelo pero se ve que así es el futuro esta lo da totalmente por esto entonces ¿quién es esta? para asegurar que lo que pone en el tapiz que entiendo que es una profecía que es totalmente de cierto ¿qué es esto? por aquí sígueme ¿a dónde vamos? buscaremos comida plantaremos semillas lo de todos los días pero primero vamos a conocer a alguien ¡Juana! o sea que esta también hablaba lleno tú hola Yala un placer conocerte oh vaya es una chica grande qué guapo tío Venga Buena chica Yala Ank Boda tiene un Jack que se llama Yala bueno para una vaca para los amigos fue gracioso me dijo quiero presentarte a alguien y por un momento creí que igual había más gigantes pero se refería a Yala me da la sensación de que Yala es su mejor amigo lo que supongo que quizás suene un poco triste pero a mi parecer a mi me parece una pasada hace que eche de menos a Fenrir aunque no sé cómo pero siento que sigue conmigo ojalá lo hubiera podido conocer conocer ella vivir aquí debe ser muy solitario pero sé lo mucho que ayuda a tener un vínculo con los animales Atreus con los animales le está molando mucho el temita no digo más supongo que ya sabes todo eso del campeón de los Jotlar sí y como pano entonces quieres que te llame así no Loki está bien claro campeón campeón Loki buah tío esta sabe mucho bueno ¿a dónde has dicho que íbamos? tenemos que buscar fruta si seguimos el río encontraremos algo región descubierta ma vale que llevo yo el cacharro espérate mapa casa del árbol de Aguada río bimur nos hemos metido en el río bimur por esta zona y nos dice que nosotros llevemos el cacharro vale yo tengo que llevar a ella lo voy conduciendo yo silentes vale no se llaman así solo crecen en Jotunheim mi madre y yo nos echábamos la siesta en ellas cuando se peleaba con mi abuela era el único lugar donde encontraba algo de paz bueno 100% confirmado que estamos en Jotunheim nos ha abierto la boca y 100% confirmado que esto ya no es un sueño o sea por la duración que está teniendo recordemos que hemos llegado aquí cuando Atreus se ha echado a dormir y ha empezado a pensar bosque de hierro bosque de hierro y hemos aparecido aquí ya totalmente confirmado que esto no es un sueño ya para quienes los lobos tienen que comer no nunca había visto fruta como esta se llaman mulbiverdes mi madre me hacía comer uno cada día para hacerte más fuerte saben fatal está claro que funcionan bueno pues pillando bulbiverdes perdona parece que le gustas ya seguro oye gente si claro que si que guapo tío el trozo este del juego por dios yo me quiero quedar aquí Atreus no vuelve ya está Atreus vuelve se queda aquí con esta repito repito demasiado bonito se va a liar ¿tienes prisa por volver? no pero creo que tengo que salvarle la vida a mi padre Loki tenemos tiempo hueso de bestia vale eso me parece que se pilla aquí veo fruta ahí arriba entonces será mejor subir igual esos son componentes específicos de este lugar ¿no? sube espera hablabas conmigo o con el Jack aquí tienes otro burri verde de estos píllalo de nada perdona ay la hostia le brillaba cuando brilla con el río por aquí es porque hay algo que tienes que pillar y tenía la boca he visto que le brilló le he disparado de puñetera potra y le ha salido una boca de la boca que era proponentes lo que vi es imposible que ocurra jamás me uniría a Odín y menos si pierdo a mi padre si algo aprendí de mi madre es que estas cosas acaban cumpliéndose de un modo u otro mi padre me enseñó a cerrar mi corazón pero no puedo ante esto no nada no llego vaya marea uy la hostia y ahora saltamos otra vez ¿no? vamos salta por allá Atreus venga otra vueltecita ¿sabes? alguna vez he pensado en ir a Asgard pero al final nunca lo he hecho ¿sí? mi padre nunca me ayudó a desentrañar mi destino pero cuando me quedé a solas con Odín se ofreció a enseñarme si estabas a solas con Odín podía haberte matado fácilmente no sería tan fácilmente sí está flipado cuando me quedé a solas con Odín claro hay algo verde pero desde aquí no puedo disparar habrá que subir aquí y disparar a eso verde ¿no? más fruta no la necesitamos pero podemos cogerla igual ¿cómo sabes cuando está madura? me lo enseñaron mis padres la verdad es que tiene su vida así que eso de que sabes todo lo que va a pasar es una milonga sé las cosas importantes vale aquí no puedo subir por lo que veo hemos disparado a lo verde abajo ah mira nos hemos adelantado nos hemos adelantado hemos roto lo del otro lado y si no fijo que luego habríamos tenido que ir volver ¿no? a romperlo o igual se podía romper todo desde este lado ir a por los ingredientes alimentar a los animales ¿y lo haces todos los días? claro si no se mueren parece mucho trabajo para alguien de tu edad nuestra edad ah vale en una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre me dijo que sentía no haber podido protegerme no nos ha dicho algo de una ostra al menos te pidió disculpas los padres siempre saben que decir espera aquí arriba me he obcecado con lo de la ostra antes no nos habían dicho algo de una ostra no sé qué claro que estos son ostras ¿no? o no son ostras esto no, no son ostras esto ¿no? vaya vista pues espera y verás luego mejora nos habíamos dejado eso y entiendo que hay que seguir por aquí joder no me sale el nombre de la hostia estas son no son ostras son las que joder las que se desechan marisco o sea marisco digo la hostia a las paellas eh nada cuando no quiere salir algo no sale ya sabéis a lo que me refiero ya sabes a lo mejor Odin te necesita para algo puede que no sea lo que parece estamos volviendo a lo mejor quien lo engaña soy yo ¿se te da bien lo de engañar a la gente? mi padre ha caído un par de veces un maestro del subterfugio del subterfugio madre mía los bulbiverdes van en este cubo vaya paseíto dejamos aquí los bulbiverdes que hemos pillado si necesito arreglos en el arco o algo puedo por supuesto tengo herramientas en ese cofre de ahí te he dejado algo en el cofre de las herramientas nos vemos en Yala cuando quieras marcharte me puedo quedar por aquí el tiempo que quieras ay 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 el tiempo que quieras como se está poniendo mierda le he dado ponía algo de un atuendo le he dado lo que no tenía que dar me he puesto nervioso nos ha dicho que nos quedemos aquí el tiempo que queramos realmente es así atuendo de campeón de los yundar una armadura fabricada por la profecía que se presentan del futuro campeón de su pueblo recogemos algo más arco de yundar o sea nos equipamos aquí a full instinto del guerrero uno aumenta el daño de estado que inflige las flechas rúnicas bien algo más mejor ah nos equipamos el arco yundar a ver este que teníamos aumenta el aturdimiento y este el daño de estado entiendo ahora hay que fabricarlo vale entiendo luego cuando nos vea Kratos con esto va a flipar va a flipar ¿no? pero espérate la otra armadura o sea hemos pillado una armadura pero no la hemos crafteado ¿no? entiendo objetos especiales accesorio afinación sónica se puede fabricar las flechas sónicas infligen estados mejorados vale este accesorio hay que equiparlo nos equipamos incluso lo podemos mejorar con restos de bestia vale vamos a aguantar un poco luego habrá que equiparse esto ¿vale? afinación sónica y en armas y lo de la armadura ah lo de la armadura igual ya tenemos la armadura directamente entiendo y nos la tendremos que equipar ¿no? digo yo a ver armadura atuendo de campeón de los Jotnar esta nos la equipamos pero no nos pone estadísticas nos hemos cambiado de esta de esta a esta igual no es tan guapa pero ya que estamos aquí con ¿cómo es? con Angboda me la voy a dejar accesorio hemos nos hemos puesto un accesorio ¿cómo era lo otro tío? no era accesorio temblor sónico afinación ah este este afinación sónica pues por cual nos lo cambiamos claro aturdimiento la primera flecha los ataques cuerpo a cuerpo voy a voy a cambiar ese porque el de afinación sónica era estados mejorados bueno no sé sinceramente no sé cómo es pero bueno vamos a dejarlo por aquí yo creo hoy este pelo voy totalmente frío a ver aquí tenemos para ver esto pues vamos a ver un poco la zona voy a hacer una cosa no vamos a seguir en misión principal ya lo vamos a dejar lo que es misión principal pero voy a darme una vuelta por aquí a ver si puedo toquitar cosas me encanta lo que has hecho con los colores aquí me costó mucho grabar ese pigmento azul oscuro del cielo pues lo conseguiste es precioso gracias hostia muy bien atreus estás metiendo fichas atreus está quedando muy bien con los comentarios ese es mi favorito estoy muy orgullosa de esa mano por favor mira que bien está no sí es increíble dibujar manos es muy difícil sí es verdad esto es muy educado vale muy 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 hay buenos cumplidos aquello aquí no puedo disparar no puedo utilizar el arco ya me mete el zoom y no puedo utilizar el arco o sea que hemos visto estamos viendo todas las pinturas que está haciendo Angboda la armadura nos la hemos puesto sí la armadura nos la hemos puesto vale pues revisamos toda la zona y en cuanto nos salga de continuar la misión a esto pues lo dejamos ahí antes dijiste el Utangar puede ser algo confuso pero ¿qué es? ¿conoces a Ymir? el primero de nuestro pueblo murió hace mucho ¿no? Odín lo mató sí Odín destruyó todo lo que quedaba de él salvo una cosa sus sueños Odín no podía tocarlos y pasaron a ser nuestros salvo sus sueños a ver esta se va para allí por lo tanto no le voy a seguir sino que voy a mirar aquí todo antes de irnos de aquí ¿esta es otra de tus pinturas? porque es muy buena no es mi mejor obra es mejorable a mí me gusta yo creo que Atreus se va a quedar aquí ¿solo tres colores? ¿y el resto? no necesito más los mezclo para hacer el resto o si no en algún momento todo esto tan bonito se tuerce ahora va para el otro lado ¿esta? vale pues la misión entonces principal pues no sé para dónde será pero igual por aquí ¿esto qué es? este es otro caminito que no sé si será para dónde tenemos que ir la misión principal nos la manda para allí ¿vale? por lo tanto eso de atrás igual es por donde nosotros hemos venido ah es que aquí tenemos otra vez el vale ah va a ser esto ¿y ahora qué? bueno ahora es cuando normalmente recojo raíces de vist vale a menos que quieras irte no puedo quedarme vale quiero quedarme está lo que es el poblado este creo que lo hemos visto todo hemos venido por un camino que si no me equivoco es este camino de por aquí hemos visto una zona del río en las que hemos recogido recogido bulbiverdes y ahora tenemos que ir a recoger raíces de no sé qué otra vez en el yak ¿vale? subiéndonos en el yak vamos a ver el mapa para contextualizarlo pero hemos hecho toda la zona de la izquierda del bosque de hierro y ahora tenemos que ir a la zona de la derecha entiendo que haremos esta parte de aquí así que nada más gente vamos a ir dejando por aquí este capítulo número 13 de God of War brutal brutal de bonito de disfrute de juego total espero que a vosotros también os haya malado si es así dejadme un like ¿vale? se agradece un montonazo ese buenísimo like compartid con vuestros colegas y un abrazo gigantesco para estos cracks que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao chau Gracias por ver el video.